y enseguida vamos a ir planteando esas cuestiones a nuestro analista invitado para analizar todos esos valores en los que ustedes se están planteando tomar posiciones, en los que se están planteando invertir. Es una jornada en la que estamos pendientes de muchas compañías... David, ¿cómo va? Estoy, estoy, yo estoy listo. ...del mercado alternativo bursátil, el antiguo MAP, ahora BME Growth, el próximo día, el jueves, también tenemos estreno, porque está confirmando BME Growth que la empresa Endurance Motiv, especializada en sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, va a empezar a cotizar el próximo jueves, va a debutar con una capitalización bursátil de 15,86 millones de euros. Saludamos ya a David Garán, responsable de Renta Variable de Bolsa General, responsable también del canal de YouTube con el mismo nombre. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí un martes más y estamos también emitiendo en directo en YouTube. Buenas tardes también a los que nos siguen a través de YouTube y a través de la radio. Bueno, pues vamos a ir de seguida. Con dudas de oyentes, vamos a analizar valores concretos. Lo primero que le pido es una pincelada de cómo están las cosas en las bolsas. Hoy que estamos viendo una jornada de retrocesos generalizados. En el caso del IBEX, el descenso al final ha sido del 6%, 8.860 puntos al cierre. Más o menos, no, justo el idéntico porcentaje de retroceso para el DAX-Almán, un 0,96% también ha recortado. En el resto de índices europeos, números rojos y en Estados Unidos, pues también estamos viendo esas caídas. O sea, ahora mismo no llegan al 1% en el Dow Jones, aunque las hemos visto superar en algún momento de esta jornada. El Dow Jones tiene un 0,90%. Y en cambio, hay algunos barrios que, pese a estos descensos generalizados que estamos viendo, han destacado en positivo. En el caso español, hoy ha sido un día de rebote para Solaria, además del 4%, o de estas paracímentes de la mesa, que ha subido un 2%. Una pincelada, como le digo, David, de esta situación en general en los mercados, en los principales, si dicen. No hay grandes novedades. Sí que hemos comentado estas últimas semanas que vemos un poco de dificultades en la bolsa española, en el IBEX, para continuar con las subidas en el muy corto plazo. Incluso se generó cierta divergencia bajista en el IBEX, que podría quizá llevar al IBEX a la zona de la media. Creo que es un escenario bastante probable que pueda ocurrir ese descanso. De hecho, estamos viendo un poquito más de debilidad de Europa respecto a Estados Unidos. El S&P 500 ha sido capaz de marcar siete sesiones consecutivas nuevos máximos de la historia, no así Europa en las últimas sesiones. Tenemos sectores, como comentábamos en la bolsa española, que están teniendo alguna ya dificultad para seguir con la subida. Sectores cíclicos como el bancario o el acerero. En Europa estamos viendo sectores de lujo que ha subido, ha tenido un rally espectacular. Y siempre lo citamos aquí desde hace ya muchos años como uno de mis sectores favoritos. Pero también parece que ahora en el muy corto plazo le puede costar un poco seguir con la subida, si es probable que tenga cierto descanso. Ha habido algunas velas que parecen indicar esto, que puede haber algún descanso en la subida. Así que tendencia alcista clara. Europa ahora parece que le cuesta un poquito más seguir con el rally. El IBEX parece que puede apuntar hacia la zona de la media, pero de momento lo que es la estructura de medio plazo es alcista, con soportes 8.426, 8.274, 7.921, 7.713, 7.663 y los 6.329 mínimos de octubre. Luego, en el caso del Eurostox 50, pues lo tenemos en una clara tendencia alcista. Incluso dentro un tercero, pero es verdad que los terceros son menos fieles que los segundos. Y una vez que ha cumplido el gigantesco segundo impulso que marcábamos, también no se puede descartar algún apoyo o descanso a la media. Tiene un primer soporte en 3.857. El DAX tiene muy buen aspecto, además está aguantando algo mejor, pero tampoco se puede descartar después de tanto rally que pueda tener algún descanso. Aunque tiene pendiente objetivo de segundo impulso de corto medio plazo hacia 16.600 y un enorme segundo, comentado desde hace meses, hacia 18.500. Estructura similar de muy largo plazo que tiene también el SP500, a la que se va acercando de manera muy, muy, muy veloz ese gran objetivo 4.920, que pensamos que lo normal es que lo acabe cumpliendo. Incluso añadió un rango lateral hacia 4.400, sería el objetivo por ruptura de ese rango. Tiene un primer soporte muy corto plazo, 4.164, luego 4.056, 3.853, 3.723, 3.699, 3.233, 3.209, 2.965, 2.766, 2.447 o 2.191. El Dow Jones tiene también una enorme estructura pendiente, activada, hoy es el que está corrigiendo más, pero porque también es verdad que este índice, ya hemos comentado, que tiene una zona de resistencia, a diferencia del SP, que lleva días marcando máximos, el Dow Jones marcó resistencias en las velas doji lápida, del 1 de junio en 34.849 y del 10 de mayo en los 35.091. Entonces, ahí hay cierta dificultad. En todo caso, está dentro de una clara tendencia alcista, con un objetivo enorme pendiente hacia 41.200, que llevamos repitiendo ya también bastantes meses, y ha subido miles de puntos desde entonces. El tema es que la duda puede estar en si va a ser capaz de ir a por el objetivo del tirón o la época estival, veraniega, de menos contratación, menos volumen, pues va a servir para consolidar un poco niveles, lo cual tampoco descarto en absoluto. Así que, bueno, pues primer soporte en la media, luego estarían los 30.547, 29.856, el hueco alcista, que avisaba de un posible nuevo tramo de subida, 28.323, y luego mínimos crecientes, 26.290, 24.843, 22.789, 20.735, y 18.213. Y por último, el Nasdaq, la tecnología, que es un... para mí es el índice directo, el que lidera las subidas, ¿no? Se dice que el ESP es el director, porque tiene un gran número de compañías, marca muy bien, pues, cuál es la situación del mercado, como también puede ser el NISIC, que es muy amplio, pero en el caso del Nasdaq 100, creo que es el que capitanea, el que ha liderado las subidas desde el año 2009. Sigue haciéndolo, es verdad que tuvo cierto descanso meses atrás, pero simplemente han servido para hacer tres apoyos en la zona de la media, que comentábamos que era el primer soporte, y casualmente, pues, se apoyó en tres ocasiones para seguir con las subidas y marcar nuevos máximos históricos. Está muy fuerte el Nasdaq, es verdad que ahora alejado otra vez de soportes, y sería un claro mantener, con primeros soportes, 12.967, 12.627, 12.208, 10.957, 10.677, 10.313, y zona de 9.700, por ser el 61.8, de toda la subida. Y como novedad y comentario que ya hemos hecho alguna vez, pero hoy es un ejemplo más, la única parte del mercado que está dañada, a la que le está costando subir, porque es verdad que este tramo de subidas de los índices han venido acompañados de la mayoría de sectores, ya también con los cíclicos, estamos viendo, pues, otra vez otra sesión de caídas fuertes en la parte más castigada, que es la de acciones chinas growth. Esa parte sigue muy castigada, no han gustado, pues, primero las medidas del gobierno contra Didi, y tampoco han gustado las medidas para, bueno, bloquearon la fusión que planteaba Tencent, con dos participadas, líderes en streaming, que eran Douyu y Huya, y que están corrigiendo ahí con muchísima fuerza. Bueno, pues esa es la parte del mercado que lo está pasando peor, por ejemplo, Douyu está cayendo casi un 14%, y además esto está arrastrando prácticamente a todas las tecnológicas chinas, Didi.com, por ejemplo, que hay más de un 4%, que hay también Tencent, Alibaba, esa es la parte del mercado que está sufriendo, el resto del mercado, pues, simplemente tomándose un pequeño respiro. Vamos con dudas de oyente, si le parece, y vamos a comenzar con dos valores españoles, por los que nos pregunta un oyente que nos escribe, Roberto en concreto, y los dos valores son telefónica y farmacar, quiere saber cómo los ve y qué objetivos tienen, y una pincelada pequeña, nos dice, de un valor que le gusta, que es Adidas. Bueno, en el caso de telefónica, ahora ya tiene bastante más riesgo, ¿no?, porque siempre repito que es un valor que a largo plazo no me gusta, que no tendría ninguna cartera, por haber opciones mucho mejores, lleva ya muchos años telefónica aminorando ingresos, es decir, es lo contrario a crecer, es verdad que también lo ha hecho muchas desinversiones de cara a intentar rebajar su deuda, algo que sí que ha ido consiguiendo, pero no es la típica compañía que cumple mis requisitos para invertir, ¿no?, falta mucho para que eso pueda ocurrir. Pero sí que hemos sido positivos aquí durante meses, porque citábamos que tenía mínimos crecientes, y un segundo impulso pendiente hacia 4,08. Pero una vez que esa estructura que hemos avisado aquí hace meses ya está cumplida, yo volvería a ser otra vez precavido. De hecho, solo hay que fijarse, estoy compartiendo el gráfico en el directo de YouTube, cómo ha sido cumplir el objetivo y ya están entrando ventas, ¿no?, ya se está produciendo cierta corrección, aprovechando esa mayor debilidad del IBEX o esa pausa del IBEX 35. Entonces, sigue alcista, porque no ha perdido el mínimo anterior, soporte clave 3,47, pero no es un título que me gusta a largo plazo y una vez que haya cumplido ya ese segundo impulso, tiene cierto riesgo de que pudieran volver las caídas, ¿no? Es verdad que todavía no está confirmado un giro de mercado, ni de telefónica, ¿no? Pero es un título que en un mercado débil creo que lo haría mal, y en un mercado fuerte tampoco lo está haciendo excesivamente bien, con lo cual creo que hay alternativas mucho mejores. ¿Cuál era el otro título antes de Adidas? Antes de Adidas hablaba de Telefónica y de Farmamar. Farmamar. Bueno, esta es una compañía muy especulativa, ¿no?, y donde es muy importante entrar con buen timing, porque este es un título que cuando corrige le da muy fuerte y es capaz de corregir en muy poco tiempo, mucho, ¿no? Había tenido una subida muy grande. Avisamos el día 16 de octubre que había dejado una vela muy peligrosa, que era un doji lápida, con sombra superior muy alargada. Además, de la peor manera posible, porque aprovecharon una muy buena noticia para vender los inversores esa sesión. Es decir, por un lado, los titulares fueron que Farmamar subía el 3% por no sé qué noticia positiva, pero luego lo que veías en el gráfico era una sesión donde se impusieron los bajistas, donde se impusieron las ventas, una jornada de más a menos con mucho volumen de contratación. Y por eso ese mismo día avisamos de que podía estar gestando un giro o una corrección, que fue lo que luego ha ocurrido. Y es verdad, eso sí, que en esa corrección tan potente, por lo menos no ha perdido el 61.8% de toda la última subida. Entonces, para mí esa es la clave. Hablamos de los 66.26, muy importante no perder ese nivel. Y sí que da la impresión ahora de que está intentando frenar, incluso formar un pequeño suelo. Podríamos hablar incluso de un doble suelo activado, verdad que muy pequeño, pero que me haría que ahora en el muy corto plazo yo no sería negativo con el título. Tiene un objetivo por doble suelo hacia 85.66, pero insistiendo en que es un valor bastante volátil, bastante peligroso, y veremos si es capaz de agarrarse a ese primer soporte en la zona de 72.50 y cumplir ese doble suelo 85.70, porque luego va a tener muchos obstáculos por el camino, como la media 200 descendente, anteriormente incluso los 81.50, y luego ya más importantes los 101.34, 106.50, y sobre todo los 119.22, que son los máximos de febrero, desde donde volvió casi al origen del rebote, que había hecho desde mínimos de finales del año pasado. Y en cuanto a Adidas, bueno, pues ha sido un valor que hemos destacado recientemente, porque tenía un claro rectángulo que ha roto por la parte alta, y el objetivo por ruptura es 357 euros. Así que me gusta mucho la situación técnica de Adidas. Es un valor que es alcista en el corto, medio y largo plazo, que ha estado consolidando durante ocho meses, que ha sido capaz de romper, y ya pensábamos que iba a ocurrir, porque digamos que dio dos avisos. El primero, con un hueco de escape alcista con el que rompe la media 200, eso ya es positivo, con incremento de volumen de contratación, y ya justo antes de romper, pues se produjo un buen hueco alcista, que sirvió casi para romper la resistencia. Así que tiene muy buen aspecto, con primer soporte en la media ascendente, 285 euros, y la base del rango lateral o rectángulo, en 249,40. Así que para mí Adidas, me parece un valor a mantener o a comprar en correcciones. Tiene buen aspecto. Obviamente hablamos de probabilidades, las certezas en bolsa no existen, pero es de esas estructuras que suelen merecer la pena y que se suelen acabar cumpliendo. Ah, 687-050-600, a ese teléfono a través de WhatsApp nos pueden enviarnos audio, como a eso, por ejemplo, este oyente. Buenas tardes. Tenía una preguntilla para David Alán. Llevo en cartera en Chile, el MICE, la plataforma de videojuegos. La tengo en cartera, pues, con una pluralidad de un 30% aproximadamente, y, bueno, tiene unas fluides y unas bajadas más fuertes. Parece que quiere seguir bajando y me gustaría que David me diera su opinión. Ver hasta dónde podría corregir si merece la pena aguantar o si bien merece la pena venderlo y entrar más abajo. Nada más. Solamente eso. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo para todos. No sé si conoce la compañía que nos comenta de la plataforma de videojuegos. Es que no estoy seguro. Es Skills. Le he entendido Skills, pero no encuentro ahora mismo. Sí, la tengo en pantalla. Creo que, supongo que será esta. Bueno, en el caso de Skills, a mí es un título que no me gusta demasiado. Tiene una resistencia clave, que son los 24,88. Y mientras no supere ese nivel, pues, no sería un título que yo tendría en cartera. Porque, bueno, le escuchaba hablar como que es un valor donde lo vigila mucho o lo usa para operar. Pero decía, si no, para entrar más abajo después. Yo creo que es bueno tener un filtro inicial y entrar en las compañías más fuertes del mundo. Entonces, probablemente, ya ahí se me cae. Es decir, ya no sería un valor en el que probablemente ni siquiera operaría para buscar estrategias de corto plazo. Puede ser interesante. Está en un sector que me gusta, obviamente, pero del sector de videojuegos, por ejemplo, me gusta Take-View Interactive, me gusta Activision Blizzard y, bueno, pues, esta compañía que quizá le acabe yendo muy bien o como a otras muchas, que tiene menos histórico, seguramente tiene buen crecimiento, pero técnicamente me falta que haya fuerza. Ni siquiera tenemos todavía 200 sesiones para que aparezca la media. Me parece que no llegamos a tener las 200. Así que, bueno, pues, en el poco histórico que tenemos, lo que vemos es un valor que no está excesivamente fuerte, que tiene una primera resistencia clave en los 24,88, que mejoraría si la supera y que mientras no la supere, pues yo tendría cierta precaución. Si pierde los 18,10, creo que es, sí, 18,10, confirmaría debilidad y luego tendría, le quedarían los soportes de 12,72 y el mínimo de su historia en 12,40 dólares. Así que, a día de hoy no cumpliría mis requisitos y creo que hay valores con estructuras más interesantes y que quizá en el corto plazo, por lo menos, tienen el camino más despejado para subir. Vamos a ir con más dudas de oyentes, por ejemplo, vamos a responder a José Miguel que nos escribe y nos dice que ha comprado Amazon hoy, que tiene Deutsche Börse, del CETRA, el gestor de la bolsa alemana, compradas las acciones en 146,70, pero esta última compañía la ve muy parada y quiere saber si le aconseja mantenerla o cambiar por más Amazon o Alibaba. Bueno, está claro que por las preguntas y por los valores este es un seguidor de Bolsa General, agradecerle el seguimiento a los análisis que vamos realizando y bueno, en el caso de Amazon comentábamos este fin de semana que estaba a puntito de dar compra o de confirmar ruptura de rectángulo que era muy probable que esto estuviera a puntito de pasar y casualmente ha pasado hoy, la primera sesión americana de la semana y bueno, pues era lo lógico porque estábamos ante un rectángulo de consolidación creo que lo comentamos también la semana pasada aquí y que lo normal era romperlo por la parte alta y que para ello tenía que romper los 3.554 dólares es algo que ha ocurrido hoy con lo cual confirma ruptura objetivo pendiente hacia niveles de 4.200 y parece muy probable que lo pueda cumplir ¿no? Obviamente pues lo que digo siempre no hay certezas en la bolsa por eso diversificamos por eso recomendamos diversificar y por eso hay que gestionar el riesgo no arriesgar más del 1,5% del capital por operación cuando digo no arriesgar lo repito para los nuevos me refiero siempre lo aclaro a no perder más del 1,5% de tu capital no a no destinar es decir tú puedes destinar un 10-15% de tu dinero a una sola estrategia pero que no pierdas en ella asegurarte de no perder más allá del 1,5% de todo el capital en ese valor entonces bueno en el caso de Amazon muy buen aspecto apunta más subidas si tiene primeros soportes en los 3.172 3.127 y la parte baja que decíamos que era la clave para que no hubiera deterioro de hecho comenté que si perdía ese nivel vendería los valores las acciones que tengo en mi cartera de Amazon era que no perdiera 2.871 así que de momento pues seguimos con esa estrategia de largo plazo en mi caso pero también para un inversor de medio plazo esa sería la clave no perder 2.871 y pinta pinta a escenario de continuidad de las subidas en un valor que siempre mucha gente lo ve siempre caro y a mí me parece que estaba tirando a barato y todo apunta a la continuidad de las subidas mientras no pierda ese nivel clave de soporte y luego estaba Deutsche Börse y Ross Storch bueno el gestor de las bolsas alemanas Deutsche Börse es otro valor que me gusta es verdad que ha cumplido ya el rectángulo que comentábamos hace unos meses que le costó bastante cumplirlo ha dado bastantes vueltas antes de ir a por el objetivo afortunadamente al final ha acabado cumpliendo es un valor que llevamos además en el boletín de estrategias de corto plazo y bueno pues además se podría añadir una especie de triple suelo no al TIC que habría activado con objetivo en torno a 159.65 me parece un claro mantener me parece que ha consolidado muy bien mientras el mercado subía con lo cual ahora pues yo creo que tiene gasolina para poder seguir subiendo incluso aunque el mercado se mueva lateral y atención con el título si fuera capaz de superar los máximos de julio del año pasado porque si supera 166.45 activaría una gran estructura de medio a largo plazo siguiendo el método de impulsos FIBO que explicamos en nuestro curso desde cero y soportes clave tiene un soporte que ya me parece muy importante que ahí dejo una pauta de martillo en mayo en los 132.20 y luego tendría la zona que fue la parte baja del rectángulo en los 127.25 me parece un claro mantener y luego en cuanto a Ross Stores dejando claro también que las tres compañías son compañías interesantes de calidad unas alguna más que otra pero las tres son de calidad y en el caso de Ross Stores hablamos de una compañía americana del sector minorista venta de ropa su competidor principal probablemente sea TGX TJX y bueno son dos compañías las dos son buenas compañías siempre comento que se podría tener cualquiera de las dos probablemente en una cartera de hecho he tenido las dos en cartera ahora tengo tengo esta Ross Stores tengo esta última y me parece pues que es un valor que se puede tener en cartera dice el inversor que está un poco parada bueno no se puede subir en línea recta en marzo estaba 56 y ahora está 125 o sea en poco más de un año pues ha subido mucho más del 100% es verdad que en esa subida pues simplemente ha subido un poco más de lo que había caído pero bueno es una recuperación muy violenta es un valor que se ha movido muchísimo y hombre no pasa nada porque durante varios meses se mueva menos de lo normal de hecho yo lo prefiero a mí supongo que la gente que le gusta el movimiento pues está en valores growth que te suben un día un 15 al día siguiente te caen un 40 y en un mes son capaces de triplicarse o de perder un 90% de lo que inviertes pero yo estoy cómodo realmente con valores incluso con menos volatilidad que tiene Rosestor recuerdo estar en Novo Nordis durante casi un año sin moverse y ahora pues está disparando entonces yo no tengo ninguna prisa yo lo que quiero es comprar un activo que cumpla mis requisitos mi método hay que tener unas reglas claras de entrada y de salida y mantenerlo mientras no haya las reglas de salida no se activen y lo que pase durante el medio me da prácticamente igual siempre y cuando no se ejecute no cumplan los requisitos de salida pues yo estaré tan tranquilo ya se mueva poco mucho lateral la clave está en que no haya esa señal de salida entonces bueno Rosestor es un valor que se puede mantener en cartera buen aspecto primer soporte 114.56 luego 113.41 y ya más importante 107.99 o 106.72 después todavía tendría niveles fibros de la subida y el gran hueco de escape alcista parecido al que comentábamos antes del Dow Jones que dejó el día 10 de no 9 de noviembre y que sigue abierto y que apuntaba a continuidad de las subidas en 92.87 me parece también un claro mantener aunque pues obviamente pues hay el riesgo de que Estados Unidos no va a subir 5.000 puntos el Dow Jones cada dos meses o sea esto también tendrá sus descansos sus zigzagueos y hay que dejarle también cierto margen a los títulos para que consoliden de lo que hablaba este oyente era de deshacer Deutsche Börse y comprar más acciones de Amazon o de Alibaba eran los valores que citaban yo diría que Amazon probablemente es una de las estrategias más claras que hay ahora mismo pero yo no suelo salirme de una acción porque quiero entrar en otra porque antes de entrar en otra tengo que salir y para salirme tiene que dar señal de salida entonces no soy muy partidario lo repito muchas veces siempre pongo la analogía de la estrategia de la rana de andar saltando de una acción a otra a ver cuál está más caliente entonces por aburrimiento jamás vendería nada el aburrimiento no es una señal de venta sí que creo que es un buen momento para Amazon la llevo en cartera creo que va a seguir subiendo y veo más clara ahora la situación de Amazon obviamente que la de Alibaba que es un valor que me gusta a largo plazo pero que ahora mismo no tiene momentum está mostrando bastante debilidad otra cosa es que formara una estructura Alibaba y diera un buen punto de entrada pero no me saldría de un valor que ya está con tendencia para entrar en uno que está en tendencia a largo plazo alcista pero que en el corto medio plazo está bajista entonces quizá Amazon me parece que tiene muchas papeletas para ahora tener un tramo de subida pero yo tendría cuidado con esa estrategia de la rana de ir faltando de un valor a otro a ver cuál está más caliente porque al final uno puede acabar perdiéndose los tramos de subida de los dos valores Hacemos una pequeña pausa David y enseguida retomamos el consultorio de bolsa Perfecto Hola pues si estás de éxito ya estoy ahora con vosotros tú a tú en el directo de YouTube en esta pausa nos estaremos aún a tope con vosotros hasta las 7 menos 2 minutos que es cuando termina el consultorio me gustaría saber qué tal estáis máximos históricos dice aquí Ricardo buen trabajo dice Manu bueno gracias de verdad a todos los que nos seguís de manera habitual suscribíos al canal los que todavía no lo hayáis hecho estamos creciendo bastante en el canal somos ya más de 53.000 y gracias por estar ahí al otro lado no os olvidéis darle también a la campanita para recibir avisos cada vez que hay un nuevo vídeo recibir esas notificaciones y comentar y compartir el vídeo para ayudarnos a seguir creciendo y a seguir a motivarnos para que le dediquemos tanto tiempo a ayudar bueno veo que hay un montón de gente en el chat conectados 478 ahora mismo que está muy bien para la hora que es pues ya digo que el pico normalmente lo cogemos a las 7 de la tarde suele ser el pico de inversores conectados en los directos dejarme que lo voy a compartir también por Twitter de que estamos ahora mismo ya difundiendo en pleno directo a ver que lo voy a compartir y nos vamos ya a una de vuestras dudas vale ahora mismo a dejarme ver también los likes que no lo he comentado flojito va flojito el tema de likes cuesta mucho ahí darle al pulgar hacia arriba de momento solo 195 likes supongo que irá subiendo pero esperemos que no sea este el segundo día la segunda ocasión de toda la historia que no superemos los 500 likes durante el directo luego obviamente que se superan los 1000 pero me refiero en directo irnos por encima de 500 venga voy a retuitear y me pongo ya con vosotros darme ahí 5 segunditos aquí está voy a poner que estamos que estamos en el directo para que vengan más bolsistas de éxito ahí está listo bueno a ver el likes dice Sergio bueno gracias a todos los que os conectáis y encima pues también pedís que interactúen todos los bolsistas de éxito me gusta dice Aymar bueno hay un montón de preguntas vamos a ver ya la primera vale la primera va a ser una duda de Frank dejadme que la voy anotando para siempre anoto los valores y os lo dejo abajo en la descripción del vídeo una vez que terminamos os pongo la descripción de los valores analizados por orden cronológico así que vamos con ese primero que es EDR Renovables pregunta de Frank venga pues vamos a verla yo supongo que te refieres a EDP Renovables no EDPR que es la portuguesa y bueno pues es un título que está mejorando su aspecto técnico tiene buena pinta de hecho yo creo que el sector de energías renovables puede estar listo quizá para para volver a subir después de la corrección fuerte que hemos tenido desde los máximos del año que en máximos del año os avisé que el sector había ido demasiado lejos y que este año le iba a tocar una purga durante este año que no sabía obviamente en qué mes iba a ocurrir pero que era imposible subir a ese ritmo porque este mismo gráfico que veis aquí con esta subida vertical lo tenían prácticamente todos los valores del sector Solaria Siemens Gamesa Vestas EDPR demasiada subida en muy poco tiempo entonces comentamos que lo que iba a ocurrir durante este año no sabía si iba a ser a principio a mediados o al final es que íbamos a tener una corrección a niveles FIBO probablemente bueno pues ya la tenemos y desde zona entre 50 y 61.8 está intentando retomar las subidas para mí ha mejorado ya al superar los 20.02 creo que tiene buen aspecto primer soporte en 18.25 luego en 18.21 y luego 17.11 y resistencia pues le queda la de 21.05 realmente ya por encima de ese nivel camino muy despejado para volver a zona de máximos así que no me disgusta el gráfico de EDP renováveis y te diría que lo más probable es la continuidad de las subidas me parece que ese es el escenario más probable en EDP creo que no me dará tiempo a a otra no entiendo la pregunta me preguntáis por el curso no sé si es una persona o es un analista por el nombre la verdad no tengo ni idea pone aquí un nombre de un animal no conozco no conozco nada de ese curso no sé a qué a qué te refieres pero vamos tienes ahí una R ahí atrás ¿no? esto que ves aquí esta R que hay aquí pues es un premio a la mejor escuela para formarse en bolsa por votación de alumnos tienen una votación de todos los cursos que existen para que eligieran los alumnos de esos cursos y bueno tuvimos la suerte y el orgullo de ser los más votados o sea que yo me formaría con los mejores si puedes bueno creo que ya retomamos el consultorio después sigo bueno yo en Almiral pues habría preferido entrar cuando dio punto de entrada que tampoco es tan difícil desde el punto de vista técnico si no miramos un gráfico claro que sería imposible saber cuál es el mejor momento pero es una otra de las grandes mentiras que hay en la bolsa que hay muchas es que no se puede hacer absolutamente nada con el market timing y claro que se puede hacer aquí podemos ver que hay un valor que está en tendencia bajista la media 200 es resistencia y hasta que no la supera no hay mejoría además incluso en la ruptura genera ahí una especie de triple suelo con divergencia alcista y es ahí cuando avisamos en directo porque esto ahora todo lo ha pasado pues todo el mundo lo verá pero hicimos el análisis en el momento que había que hacerlo y comentamos que este valor había hecho un suelo es ahí donde este valor tiene buen punto de entrada ahí ya habría que evaluar si cumple todos tus requisitos o no porque en mi caso por ejemplo para invertir a largo plazo añade un filtro de calidad con lo cual probablemente no habría entrado aquí en Almiral de hecho no entré porque hay miles de acciones cotizando entonces tengo que elegir en cuál me voy a meter pero a nivel técnico sí que cumplía los requisitos una vez que rompió esa resistencia es decir si yo vigilar a Almiral la vigilaría ahí y quizá no ahora porque ahora está en tendencia alcista pero está lejos de soportes del mínimo anterior lleva una buena subida desde los mínimos es decir ahora se podría intentar hacer la segunda el segundo tipo de estructura de estrategia el mejor punto de compra suele ser el primer punto de compra porque luego el precio suele seguir subiendo y luego a partir de ahí lo que se puede hacer son estrategias que serían by the dip que sería incorporarte a la tendencia en las correcciones cuando se apoya en soportes y ahí pues te deja alguna pauta de giro vamos a poner el ejemplo de haber entrado por ejemplo el 12 de febrero cuando hace un throwback a la zona que antes fue resistencia ahí tenemos una segunda opción de entrada y luego pues ya no ha habido muchas opciones desde ahí realmente porque el título ha ido cogiendo tendencia ha ido cogiendo un poco más de velocidad y ahora pues se encuentra un poco lejos de soporte no tiene mal aspecto pero tiene algunas resistencias todavía importantes en el camino como son los 15 con 28 como es el hueco bajista importante que dejó en noviembre del 2019 en los 16 con 38 euros y luego estarían los máximos de noviembre de ese año que son los 17,85 que además son los máximos de toda la historia 17,85 entonces se aproxima todavía tiene algo de margen pero se aproxima ya a zona de resistencias importantes y lo peor es que se encuentra sin soportes cercanos con lo cual puede seguir subiendo perfectamente pero no creo que tenga ahora muy buen punto de entrada primeros soportes 13,65 12,45 12,10 media ascendente 11,58 y los 10,49 y el otro era Endesa bueno este sí que es un sector que está ahora un poco parado con lo cual pues se podría vigilar si hubiera alguna estructura clara en el caso de Endesa pues ha tenido cierta corrección se está intentando agarrar a la zona de la media es verdad que habría cierto peligro también es cierto si la pierde porque incluso casi podríamos hablar de una especie de hombro cabeza a hombro si pierde ese nivel hablamos de que tiene un cierto soporte en los 20,30 20,30 euros perderlo sería una primera señal negativa y hay aquí una estructura que me hace ser prudente simplemente pero tampoco soy negativo con el título tiene un fondo un fondo alcista muy claro ha subido mucho en los últimos años cumpliendo muchas estructuras pero hay una situación que me hace ser prudente y es que tiene pendiente un doble techo o un rango lateral rectángulo diría mejor desde hace meses objetivo en torno a 17,40 no tengo muy claro de que lo vaya a cumplir y que no lo acabe anulando lo anularía por encima de 22,29 22,95 perdón pero mientras no supere esos 22,95 quizás suficiente o excusa suficiente para no incorporar este título en cartera de los del sector energético es de los que me gustan pero entre que no tiene una tendencia clara en el corto plazo está muy lateral sobre todo mientras no pierda 20,30 porque si no pasaríamos a estar bajistas en el corto plazo y que tiene pendiente esa estructura pues yo casi que la liquidez sería la situación más cómoda que veo ahora mismo en Endesa mejora un poco si supera 21,55 y confirma mejoría si supera 22,36 así que bueno un poco en zona de nadie movimiento muy lateral nosotros del sector tenemos en el boletín de estrategias de corto plazo tenemos SNAM de Italia nos gusta también mucho Terna que también es de Italia y de las españolas pues no llevamos ninguna ahora mismo pero bueno Endesa sería una de esas a vigilar pero requeriría que hiciera alguna estructura alcista porque no tiene ninguna activa de hecho tiene pendiente un objetivo bajista aunque creo que lo acabará anulando siguiente consulta vamos a escuchar el mensaje de este otro oyente antes en una buena por el programa soy Juan de Valladolid y mi pregunta es para David Galán estoy en Prosus con mi interprx a 88 euros desde el 3 de enero estoy valorando ampliar mi posición tengo orden de compra 75,25 quería saber cómo lo ve el analista si para entrar ya o si cree que merece esperar cree que merece la pena esperar a que hago solo más claro y a ver si puede analizar el music y que merece que esté a 16,70 y ahora mismo veo que está a punto de perder el soporte de los números y no sé qué muchas gracias bueno dos valores relacionados porque Prosus es accionista de la compañía china Tencent me imagino que está preocupado por este tema que hemos visto esa fijación digamos del gobierno chino sobre determinadas compañías tecnológicas a raíz de este veto que le han puesto a Bibi a la conocida como VR china ¿qué le podemos decir en concreto a este oyente con estas posiciones que tiene en Prosus a 88 y en Tencent a 75,25? Bueno comienzo si te parece por Prosus en el caso de Prosus pues es un título que ahora mismo técnicamente por lo menos no habría que tenerlo en cartera entiendo que se está moviendo quizá a nivel fundamental y no descarto que no sea buena compañía porque ya si tiene Tencent en cartera pues ya y tiene un buen peso en Tencent pues puede ser ya una buena compañía solo por eso como sería el caso también de Naspers ¿no? aparte que bueno tiene otras tecnológicas pero técnicamente no hay que estar desde que rompió la zona de la media y además no solo rompió la zona de la media que ya es un primer síntoma de preocupante para un inversor ¿no? si la media de 200 se rompe y se gira a la baja pero es que además al romper esa zona se rompió también el canal alcista que veníamos siguiendo que unía mínimos y máximos crecientes con lo que siempre que se rompe un canal se puede proyectar objetivo por rutura de canal y en este caso nos avisaba el título a 93 dólares que perdón a 93 euros que podía venir una caída a 70 con 83 con lo cual si ya está posicionado pues para mí con este canal creo que está claro que mientras no lo anule que lo podría quizá anular y habrá que entrar más arriba pero mientras no lo anule o no lo cumpla porque mientras no lo anule lo más probable es que lo cumpla pues yo no haría ninguna aportación nueva y menos estando ya dentro ¿no? entonces creo que es un valor en el que no hay que estar a día de hoy máximos y mínimos decrecientes media 200 descendente y que mejoraría si supera 87,54 o si forma un suelo tras estas caídas cosa que de momento pues habría que esperar ¿no? porque por ahora tenemos esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes es posible que tras esta corrección se vuelva un título muy atractivo para vigilar pero conviene en bolsa no enamorarse de ningún activo por muy bueno que sea yo intento incluso me cuesta pero intento no enamorarme de Apple aunque soy accionista desde hace ya unos cuantos años pero intento no enamorarme pero hay que intentar siempre que entras en una inversión pensar que puede salir mal y que hay miles y miles de acciones cotizando entonces no hay que casarse con ninguna por lo tanto yo no acumularía aquí más al menos hasta que no haya una formación de suelo clara habiendo miles y miles de activos fuertes pues no al menos mientras no cumpla es la estructura y no haya una señal de giro aquí no acumularía pero sí que puede ser un valor interesante a vigilar en el futuro si se forma algún suelo o consolidación tras estas correcciones porque sí que es posible que sea una compañía interesante a vigilar para el futuro a largo plazo en el caso de Tencent pues me parece una compañía maravillosa la tengo en cartera desde hace ya muchos años y es cierto que esta es de las correcciones más potentes que ha tenido así que vamos a ver aquí qué ocurre de hecho no sé si será la más potente desde que soy accionista porque entré en octubre de 2018 tras una gran caída entonces bueno pues ahora mismo está en tendencia bajista de muy corto plazo pero no ha perdido ningún soporte clave de medio o largo plazo el primer soporte clave es 66,95 desde ahí subió vertical a casi 100 y ahora desde esos 100 está corrigiendo veremos si no pierde el mínimo anterior que para mí está la clave y si pierde ese nivel pues probablemente es punto de salida y me daría mucha lástima porque es un título que creo que incluso a estas alturas empieza a estar muy barato hablamos de una compañía de calidad que ahora debe andar por PER 24 por 25 que podríamos considerar prácticamente un regalo pero ¿qué ocurre? pues que hay mucha hay muchísima incertidumbre con compañías chinas yo siempre digo que tendría muchas más chinas en mi cartera de las que tengo si no fuera por toda la incertidumbre que hay el riesgo político el riesgo que se añadió de deslistar pueden deslistar a compañías chinas que cotizan en Estados Unidos lo cual pues sería muy muy negativo una de las últimas leyes que aprobó Trump pues son en ese sentido hay un vídeo en YouTube donde explico esto y bueno está en YouTube prácticamente está todo explicado y hablábamos de que el gran riesgo de las compañías chinas en cuanto a riesgo político es que las puedan deslistar por esa última una de las últimas leyes de Trump por las cuales les daba tres años para cumplir los estándares de auditoría americanos para poder cotizar en sus bolsas y si no pues serán expulsadas todo eso junto a la guerra no comercial sino guerra total económica, financiera de imagen que hay entre China y Estados Unidos y bueno pues luego a eso le añadimos también que el gobierno chino se ha puesto muy serio con las tecnológicas ha multado a Alibaba por monopolio ha avisado a otras ha tenido una reunión no sé si con 30 empresas tecnológicas no me acuerdo ahora la cifra pero con muchas tecnológicas entre ellas Tencent avisando de que van a estar muy seguidas de cerca y que pueden también ser sancionadas por monopolio ha vetado fusiones les está cortando mucho el grifo parece que lo que quiere el gobierno chino no olvidemos que al final China también es una dictadura quiere tener un control total sobre las empresas o al menos un buen control sobre las compañías tiene miedo que esos gigantes pues tengan demasiado poder y las va a supervisar y las tiene atadas en corto ¿no? y esto bueno todo este riesgo pues se está penalizando y se está provocando que objetivamente o a nivel de números están baratas pero claro ¿cuánto va a durar esta situación o cómo va a acabar esta situación? por eso siempre digo que tengo un menor número de empresas chinas de las que tendría en mi cartera si este tipo de compañías cotizaran en el NYSE fueran americanas y hubiera cierta seguridad y no hubiera esta guerra constante con ruido constante con noticias constantemente que probablemente les están impidiendo cotizar a unos ratios mucho más elevados que quizá merezcan así que Tencent resistencia estoy hablando del ADR esto vamos analizando también cotiza en China pero estamos analizando Tencent cotizando en dólares primera resistencia 81.35 máximos de junio y luego estarían los 84.75 y insisto en que es importante que no pierda los 66.95 66.95 que es el mínimo de diciembre del año pasado y es el soporte el último mínimo creciente de corto, medio o largo plazo Vamos con un correo electrónico que nos envía Santiago preguntando por Acciona que ha cumplido el doble techo y cuál sería el stop loss para Acciona Vale, bueno en el caso de Acciona es verdad que está ahí jugando un poco con fuego no hay figura de doble techo activada porque ha debido de entregar algún dividendo me imagino o no sé si sería por el spin-off de Acciona renovables pero hay que hacer aquí un ajuste de hecho ya lo hace automáticamente si utilizas alguna plataforma profesional de las que nosotros recomendamos ProRealTime o VisualChar los gráficos ya se ajustan solos con lo cual ahora el soporte clave pasa a ser 119.10 y de perder ese nivel pues tendríamos una figura de doble techo mientras no pierda ese nivel no hay ningún doble techo activado y la resistencia clave está en los 141 no, perdón 142.60 si supera 142.60 incluso lo que pensaríamos es un escenario de continuidad alcista está en un movimiento lateral después de una consolidación vamos a ver qué ocurre si finalmente es un techo o ocurre como en Amazon que se rompe por arriba y hay un escenario de continuidad hombre Acciona no es Amazon eso también es hay que dejarlo claro no cumple mis requisitos de inversión para largo plazo pero no se puede descartar que esto sea solo un descanso para coger fuerzas y seguir subiendo por eso a día de hoy con la media ascendente y con la formación de precios que tenemos creo que lo ideal sería esperar esperar y ver esperar a ver por dónde rompe y ahí nos estará dando pistas el gráfico de hacia dónde puede ir yo la mayoría de tiempo me paso esperando esperando a qué pues a que se produzcan las circunstancias o el setup que me indique que tengo que hacer algo que me dé señal de compra o me dé señal de venta si estoy fuera del mercado pues espero a que el activo me dé señal de compra y mientras no me lo dé no hago nada y si ya estoy posicionado hasta que no me dé señal de venta espero a que a que cumplan las condiciones de venta por lo tanto en acciona una vez llegados a este punto si estamos fuera hay que esperar a que se den algunas condiciones que nos avisen de un próximo movimiento vigilaría esos niveles clave porque creo que nos pueden dar muchas pistas del próximo movimiento para la compañía hay un dividendo en marcha el descuento en cotización de ese dividendo se ha producido en la jornada anterior en la jornada del día 5 de julio será mañana 7 de julio cuando se abone o se reparte a ese dividendo que es de 3,91 euros por acción en este título siguiente consulta vamos con otro mensaje de otro de nuestros oyentes Hola buenas tardes quería preguntarle a una vista por Basic Fit de Fit del mercado de Asterbank y por Hugo Boss de Alemania muchas gracias y felicidades que ha ocurrido Hugo Boss y Basic Fit Bueno casi voy a empezar por Hugo Boss aunque ya tengo la otra compañía también cargada pero Hugo Boss la tengo en este así que vamos a empezar por Hugo Boss que es un título que no es de mis favoritos porque a mí es un sector que me gusta mucho y donde creo que hay compañías que son excelentes entonces aquí el problema siempre digo lo mismo es que a la hora de invertir en un sector yo intentaría ir a los líderes a los ganadores a las mejores a las más rentables a las más fuertes a las que tienen la estructura más alcista o objetivos más claros activados con lo cual a mí los títulos que más me gusta en este sector lo repito siempre pues serían Louis Vuitton Hermes Christian Dior incluso Kering también la metería ahí Moncler Stilauder son compañías excelentes muy fuertes muy alcistas en todos los plazos y que en correcciones son ideales para comprar porque es verdad que ahora desde que las hemos comentado como nuestros valores favoritos el año pasado las subidas que han protagonizado porque en Europa comentamos que el sector que más nos gustaba era el de lujo pero es que ha volado de una manera brutal de hecho ha impulsado mucho al CAC 40 francés es uno de los culpables del buen tono de la bolsa francesa entonces no sería este el valor que yo elegiría para tener en cartera es cierto que ha hecho un suelo muy claro en los mínimos de en los mínimos de 2020 entre los mínimos de marzo y los mínimos de octubre hizo un doble apoyo en la zona de soporte por debajo de los 20 euros zona 19.60 aproximadamente o un poquito por debajo y el objetivo mínimo por ruptura de ese doble suelo por activación de ese doble suelo ya está sobradamente cumplido entonces ahora perfectamente puede seguir con la subida pero ahora ya tiene un poco más de riesgo porque no tiene ningún objetivo extra activado se encuentra lejos de soporte lleva una subida de más del 100% desde mínimos con lo cual el timing de entrada me parece bastante malo aunque insisto podría perfectamente subir más a 60 pero no tenemos ninguna garantía y se encuentra muy lejos de soporte con lo cual perfectamente podría haber una consolidación muy dolorosa para el que entre tarde y mal así que creo que hay compañías mejores en el sector está por lo menos ahora alcista en el corto medio plazo con primer soporte en la media ascendente luego también soporte en 31.63 en 25.28 y como decía antes los mínimos la zona de 19.06 19.50 que es la zona donde hizo el doble suelo y tiene muchas resistencias porque tiene la zona de 48.47 los 55.26 también tiene los 59.39 es decir tiene muchos máximos decrecientes y muchas resistencias que he ido dejando por el camino desde los máximos de 2015 se encuentra todavía muy lejos de máximos con muchos inversores perdiendo dinero y deseando que suba un poco para vender con lo cual eso genera presión bajista al título y eso puede dificultar que el valor pueda subir de manera cómoda y durante mucho tiempo prefiero títulos con el camino más despejado como comentaba antes y en cuanto a a Bifit pues aquí ya no hay nada más no hay nada que rechistar digamos nada que que comentar negativo porque es un título que está en máximos de la historia está en proceso de subida libre técnicamente pues lo ha hecho muy bien ha sido capaz no solo de completar una vuelta en V y de cumplir un segundo impulso alcista sino de superar máximos y marcar nuevos máximos históricos y es un valor que a día de hoy se puede mantener en cartera tiene un primer soporte en los 34-22 luego tendría los 31-40 y también importantes los 27-10 así que bueno sí que tiene algún obstáculo que serían los recientes máximos de junio 41-40 o incluso una resistencia intermedia en 38-74 pero la estructura de momento es claramente alcista y se podría mantener en cartera prefiero la estructura de Basic Fit que la que tiene actualmente Hugo Boss aunque es verdad que en el corto medio plazo está en tendencia alcista vamos con más cuestiones vamos con un correo electrónico que nos envía Guillermo de Madrid pregunta por dos valores uno es AstraZeneca la compañía farmacéutica británica me gustaría saber primero su resistencia más viable y qué hacer si la toca porque parece que formaría un peligroso doble techo no pudiera romperla ¿cuándo se formaría una figura de vuelta? Pregunta también por otro valor que es Europcar un valor super bajista nos dice y que en el que teóricamente nunca habría que estar pero me gustaría llamar la atención sobre su comportamiento durante los últimos seis meses subiendo y consolidando de manera casi modélica se plantea entrar buscando 0,80 o más allá nos dice en Europcar vale eh si Europcar sería EUCAR ¿no? el ticker EUCAR ¿no? de Francia bueno la voy abriendo por si es esta y mientras vamos a me imagino que sí por el gráfico horroroso que tiene de largo plazo claro entonces bueno vamos primero con la situación de AstraZeneca que es un título que está en tendencia alcista después de una gran corrección que hay que decir que era bastante esperable de hecho la pusimos de ejemplo en un vídeo sobre indicadores que hicimos en el año 2020 pusimos de ejemplo como divergencia bajista el gráfico de AstraZeneca y comentamos que probablemente iba a caer y las buenas noticias sobre vacunas que en teoría iba a hacer que iba a subir mucho frenó lo que lo que previamente marcaba el gráfico y es que podía venir una corrección ¿no? ahora está en una tendencia alcista mejoró al superar la media 200 con lo cual es un valor que ahora mismo se podría tener en una cartera es cierto que el timing ahora no es el mejor quizá en un apoyo en la media que tampoco está tan lejos pero un apoyo en la zona de la media podría ser interesante quizá para buscar compras y tiene resistencia clave en los máximos de esta sesión donde dejó una vela un poco peligrosa y que desde entonces no ha subido lleva un año sin ser capaz de marcar nuevos máximos ahí marcó resistencia en 98 con 50 libras esa es la zona de resistencia clave y tiene soportes como decía en la media ascendente en las 73 con 92 libras y en las 67 con 37 libras luego estaría los mínimos de marzo 2020 que en la mayoría de valores pues son el antes y el después y un nivel clave son soportes clave de muy largo plazo y aquí lo marcaría en 57 con 67 y en cuanto a Europecar pues es un título que efectivamente ha tenido un comportamiento técnico en el largo plazo muy muy malo ha dejado seguramente una legión de inversores pillados pero también es cierto lo que comenta que en los últimos meses pues la situación al menos en el corto plazo ha cambiado es un valor que ahora se comporta bien incluso en los últimos meses haciendo lo mejor que la media es verdad que esto puede ser algo muy incipiente todavía y que tiene muchísimos obstáculos por el camino no sería un valor que yo tendría en cartera desde luego tiene un hueco bajista peligroso que puede costar cerrar en 0.65 exactamente pero bueno por lo menos de momento hay sucesión de mínimos y máximos crecientes y mientras no pierda el mínimo anterior pues hasta se podría tener en una cartera de corto plazo porque para largo plazo desde luego en mi caso al menos no cumpliría requisitos de inversión tiene un primer soporte 0.3770 y también soporte muy importante los mínimos del día 26 de mayo en 0.3551 así que bueno mal aspecto en el medio largo plazo o en el largo plazo y en tendencia alcista ahora de corto plazo fase de rebote nos quedamos entonces con este último análisis David Garand de Bolsa General gracias como siempre hablamos la próxima semana muy buenas tardes un placer mucha salud y muy buenas inversiones ¿qué tal bolsizas de éxito? buenas de nuevo estamos ya ahora tú a tú estamos ya solo nosotros en YouTube ya se terminó el consultorio en Capital Radio como todos los martes os comento que el martes que viene probablemente no tendré el consultorio vale es probable que no lo haga porque pues voy a descansar unos pocos días un poco no al 100% pero voy a a relajarme un poquito y a descansar un poquito pero bueno habrá novedades o sea que que ya os las iré anunciando pero probablemente el martes que viene no haremos ese directo en Capital Radio bueno primero gracias por estar ahí al otro lado voy a mirar como siempre una vez que terminamos la radio cuántos estáis conectados y cuántos likes llevamos fiel a a las costumbres ¿no? estamos ahora mismo 570 bolsistas de éxito estoy alucinado muchos más que la semana pasada 570 bolsistas de éxito ahora mismo pero no estamos en verano ahora mismo alguien me puede confirmar que estamos en verano en pleno julio y aún así estáis ahora mismo 570 inversores conectados es correcto ¿verdad? que estamos ahora en julio el día 6 de julio ahora mismo a las 7 menos 2 minutos y hay 570 inversores conectados ¿no? realmente alucinante y veo que estamos ahora mismo con 395 likes ha subido bastante pero todavía lejos ¿no? estamos lejos del objetivo de 500 ¿no? bueno pues nada gracias por estar ahí al otro lado de verdad que muchas gracias dice yo sé que es porque trajo sus amigos al directo bueno muchas gracias de verdad a los que recomendáis nuestro canal que me consta que lo estáis haciendo que estáis recomendando hay mucho boca a boca en el canal mucha gente contenta y que le gusta el contenido y que se lo está recomendando a amigos a familiares y os agradezco mucho a los que lo estáis difundiendo el canal y así me motiváis la verdad para que siga subiendo vídeos ¿no? bueno venga vamos a contestar vuestras dudas antes de seguir que veo que hay aquí una pregunta interesante de HelloFresh que la voy a anotar porque voy a empezar por ahí por HelloFresh pero antes de irme a HelloFresh y a continuar con los análisis quería comentaros y preguntaros también si habéis visto los últimos vídeos que hemos porque hemos subido creo que algunos vídeos de alto valor que creo que es muy recomendable que hayáis visto y que si no los habéis visto deberíais de verlos ¿no? porque creo que en partes buscado está la situación económica montada de una manera en la que como los países están muy endeudados muy muy endeudados creo que hay una táctica una estrategia por la cual vamos a tener algo de inflación y no te van a pagar prácticamente nada por tener los ahorros parados pero en cambio sí que tienes inflación o sea va a estar por encima la inflación de lo que te paguen por activos libres de riesgo ojo a lo que estoy explicando ¿vale? con lo cual no te vas a poder proteger de la inflación teniendo el dinero parado en el banco si a esto lo unimos a que las pensiones van a perder poder adquisitivo creo que hay una masa de población enorme enorme que no se está enterando del problema que se le está viniendo ya y es que su dinero va a valer cada vez menos y que si no es inversor si solo es ahorrador pues va a estar muy penalizado pero muy muy penalizado porque van a intentar devolver la deuda en parte vía inflación porque cuando tú debes 100.000 si esos 100.000 valen menos pues a ti te va a ser más fácil devolver la deuda no quieres que esa deuda valga más sino que haya cierta inflación para que sea más fácil devolver esa deuda espero que se entienda lo que estoy explicando ahora por eso es tan importante y ahí lo explico con mucha calma lo que está pasando cómo protegerte hemos hecho dos vídeos uno que por cierto ha sido publicar el vídeo este de las pensiones que era algo que tenía pendiente desde hace un par de años que quería hacerlo pero ha sido publicar el vídeo y es que no se habla de otra cosa en la televisión es que justo fue a los tres días de publicar eso salió una noticia del gobierno que estaba planeando una reforma y ahora es que están los debates en la televisión todo el día cosa que me alegra por cierto aunque creo que no se está contando muy bien pero bueno os voy a poner el vídeo sobre las pensiones creo que es un vídeo que deberíais de ver todos comentamos aquí un modelo de éxito de cómo se debería de hacer que es el modelo de Noruega de cómo han hecho los noruegos que en vez de nacer con una deuda debajo del brazo como nacemos en España nacen con dinero debajo del brazo cada bebé noruego nace con un montón de dinero bajo el brazo entonces ahí os dejo el enlace de ese primer vídeo sobre las pensiones espero que lo hayáis visto todos si no deberíais y os voy a poner también el vídeo que es este me ha llevado mucho tiempo prepararlo porque quería que fuera el mejor vídeo sobre inflación en YouTube no sé si lo he conseguido o no pero al menos es lo que me planteé y lo que intenté y por eso le dediqué muchísimas horas a prepararlo y hay mucha mucha información que es la inflación que ocurre cuando hay inflación que hace el SP en periodos de inflación que hace el SP con inflación alta y con inflación baja y tres oportunidades de inversión en caso de que haya inflación y bueno me parece que es interesante también este vídeo os lo voy a poner también aquí en el chat del directo vale ahí lo tenéis dice José Fer los he visto los dos muy didácticos dice muy bueno el vídeo y el de la inflación gracias José ahí lo tenéis vale vale ahí tenéis los dos los dos vídeos y luego me preguntáis y esto y ya nos vamos a los valores pero me preguntáis por un resultado para hoy debe ser que la semana pasada me preguntasteis por el Inglaterra Alemania y acerté y os pensáis que igual voy a acertar hoy también pero bueno no tengo ni idea yo diría que va a ganar 3-1 a Italia vale diría hoy hoy voy a decir hasta el resultado 3-1 para Italia yo prefiero que gane España obviamente pero no sé me parece que hemos tenido algo de suerte en los cruces y que España no da mucho más de sí esa es la impresión que tengo salvo que Morata tenga un buen día que es quizá el que tiene más calidad arriba lo veo complicado vale y bueno venga vámonos a vámonos a los valores y decía que íbamos a empezar con Gelufres y gracias a todos porque hay un montón de gente diciendo que esos vídeos que acabo de compartir con vosotros y que tenéis disponibles en Youtube que han sido buenísimos así que nada gracias a todos los que lo decís no os voy a andar leyendo uno a uno porque sería autobombo y queda horrible pero gracias a cada uno de los que lo estáis poniendo vale ahí veo que hay gente confiando en España bueno ojalá venga vamos allá además este directo el plan de hoy de esta tarde está muy bien ¿cuál es el plan de esta tarde? el plan de esta tarde es primero estar en el directo con David Galán en Bolsa General en el canal Youtube David Galán y luego te ves el partido de España-Italia bueno vamos a vamos a empezar con Gelufres que decíamos que nos habéis preguntado no me acuerdo ahora la persona que me preguntaba y me preguntaba si el objetivo enorme que había marcado de subidas estaba cumplido bueno pues aquí lo tenemos ¿no? el objetivo lo vamos a a mover un poquito más hacia la derecha y vamos a ver si lo ha cumplido al TIC pues sí 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 mira ha cumplido al TIC enhorabuena a los que hayáis seguido la estrategia en Gelufres hacia 86 euros objetivo 86 cumplido yo sigo dentro y no tengo prisa por vender ¿vale? ese es mi el resumen es ese sigo dentro de Gelufres ya llevo una buena temporada dentro de este valor y de momento estoy muy tranquilo y manteniendo posiciones me parece una compañía muy interesante hemos hablado de ella mucho y está dentro de un gran canal alcista de medio largo plazo y bueno ojalá siga subiendo primer soporte en la media tiene un pequeño soporte pero bueno para mí no es muy importante en los 75-40 pero luego sobre todo está la media y mínimos crecientes 60-70 y 53-14 yo aquí ya no voy a salir perdiendo dinero eso lo tengo claro ¿no? tengo un colchón ya muy muy grande y si pierde mínimos clave me saldría y me saldría con beneficios ¿no? es la parte más cómoda digamos yo ya estoy muy tranquilo porque cuando yo empezaba en bolsa espero que os sirva este consejo que os doy cuando yo empezaba en bolsa y supongo que os pasa a todos cuando empezáis los que llevéis años ya no os pasará espero claro si tú compras un valor imagínate a 120 dólares cuando sube a 135 ya no quieres perder dinero dices a ver si va a caer a 120 y dejo de ganar lo ganado y tienes ese cierto miedo a perder lo que ganaste yo la verdad ese miedo no lo tengo yo una vez que estás dentro de una compañía y está evolucionando bien pues yo estoy tan tranquilo no tengo miedo a a tener que devolver lo ganado y ya cuando llegas a esta fase cuando llegas a esta fase ya el poco miedo que pudieras tener que es ninguno prácticamente ninguno aunque puede dar rabia perder lo ganado pero cuando ya estás en la fase donde el stop es de beneficios yo ahí estoy tan tranquilo ¿qué más me da? o sea no tengo ese miedo de decir mira imagínate que tú compras a 100 y te sube a 200 pero tu stop es de 150 yo no voy a sufrir como un perro si baja de 200 a 150 y digo ay tenía que haber vendido un 200 que rabia no porque he asumido totalmente pero he asumido de verdad que sigo un método y que no puedo vender en el máximo porque sí vendo cuando hay un deterioro con lo cual si me saltara en 150 en el ejemplo que acabo de comentar porque ese es el stop que marca el gráfico ejecutaría y no estaría lamentándome de por qué no vendí en 200 porque es que en 200 no tenía que vender entonces ¿cómo me voy a lamentar de no haber hecho algo que no tengo que hacer? no sé si se entiende este consejo pero me parece importante ¿vale? no sé si entendéis es un una reflexión sobre psicología y emociones de los inversores pero me parece muy importante porque seguramente a muchos os pasará esto ¿no? ese miedo a perder lo ganado entonces yo no no lo tengo pero mucho menos tengo el miedo de dejar lo que llegué a ganar en alguna ocasión dejarlo de ganar las ganancias latentes pues está muy bien pero yo lo que me fijo es en el gráfico y ese gráfico que me va a marcar el punto donde me tengo que salir y cuando me salgo en el punto donde me tengo que salir no tengo nada que reprocharme a mí mismo ni me voy a andar comiendo la cabeza y haciendo retrospectiva y con ese eso que hacéis muchos ¿no? de de haceros trampas al solitario y decir ¿por qué no vendí ahí en el máximo? hombre pues porque en el máximo no sabes que es el máximo y nunca lo vas a poder saber ¿vale? entonces no te tienes que fustigar ni auto ni autoflagelar porque no vendes en el máximo es que no debes de vender en el máximo no es que no es que no puedas es que no debes porque en máximos la tendencia es alcista y no tienes ningún síntoma de debilidad por lo tanto ahí ¿por qué vas a vender? eso es bueno asimilarlo de verdad asimilarlo de verdad porque así luego operas de manera cómoda y dices bueno pues voy siguiendo la tendencia ya está no vas a vender nunca en el máximo pero no pasa nada así que nada valor muy fuerte a tener en cartera un valor que se puede tener en cartera y que cumple todos mis requisitos de inversión estoy muy contento con este título la verdad bueno seguimos además acabo acabo creo que hoy justo hoy doblo la inversión en en HelloFresh ¿no? ya es otro título más donde donde al menos doblo la inversión obviamente pues en algunas pierdo dinero claro pero la clave también es intentar tener muchos valores de este tipo donde la tendencia pues tiene la suerte que continúa vas dejando correr y llega el punto donde puedes llegar a doblar triplicar quintuplicar multiplicar por 10 por 20 y date cuenta que en aquella donde consigas imagínate quintuplicar eso te va a pagar muchas estrategias malas porque yo me equivoco mucho y tú te vas a equivocar muchas veces y vas a entrar en un valor y te va se va a girar y vas a perder dinero pero si logras en un valor quintuplicar te va a pagar ese valor te va a financiar solo una estrategia y te va a financiar muchas malas por eso el largo plazo tiene esa gran ventaja ¿no? de poder dejar correr tendencia en algunos valores y que la ganancia pueda ser enorme nos vamos a ver Roche pregunta de Nano bueno ya sabéis que Roche fue un valor que destaque como como el valor que más me gustaba hace un mes o así ¿no? o uno de los que más me gustaban hace un mes aproximadamente y la verdad que no hay queja ¿no? la subida ha sido espectacular sois testigos todos con lo cual no es algo que yo esté diciendo y alguien diga ¡ay! no te creo está publicado ¿no? entonces los que seguís el canal pues ya lo sabéis es un título que está en tendencia alcista no hay señales de giro primer soporte en la media ascendente y luego tiene soporte en los 295 85 francos suizos 295,85 en los 284,50 282,05 y en los 249,95 249,95 y bueno pues en subida libre máximos de la historia es un valor a mantener en cartera el timing ahora ya no me gusta tanto ¿no? fuimos muy pesados cuando andaba por aquí y andaba aburrida y yo decía que me daba la impresión de que estaba formando un suelo que probablemente iba a romper por arriba y ahí creo que tenía el buen punto de entrada ahora sería simplemente mantener y en futuras correcciones pues sería un valor a vigilar para compras vale, he visto más de un mes dice Miguel la comenté hace mes y medio a lo mejor ¿no? bueno, vamos a ver más títulos por los que andáis preguntando 582 inversores amenazamos a superar los 600 sigue entrando gente lo cual es una pasada y nos vamos a ver ahora McDonald's pregunta de Poncho Totanes venga, vamos a ver McDonald's otra compañía otra compañía muy interesante ¿no? McDonald's recuerdo en en el peor momento de la pandemia comentar que era un valor interesante ¿no? y que quizá pues pocas veces había corregido tanto y que por lo tanto estábamos probablemente ante una de las grandes oportunidades de inversión ¿no? lo comenté además un martes en la radio un martes como hoy pero de marzo del 2020 ¿no? y bueno, el tiempo ha sido generoso porque el análisis fue aquí de hecho tengo todavía aquí dibujado el círculo de la sesión donde lo comenté claro, estábamos ante una de las mayores caídas de la historia de McDonald's porque es un título bastante bastante defensivo que en las correcciones corrige menos que el mercado y por lo tanto caídas de este tipo no hay tantas ¿no? claro, aquí corrigió en torno a un 40% así que bueno pues generando ahí una buena oportunidad para subirse al tren lo comentamos en su día y bueno es verdad que hay valores que han subido más que McDonald's pero lo ha hecho bien ¿no? ha subido ya 100 dólares por acción y el comportamiento sigue siendo bueno me parece un claro mantener o comprar en correcciones quizá ahora después de ya tanta subida pues hay más riesgos si el timing ya no es tan bueno porque claro imagínate ahora que te hace una corrección a niveles FIBO de lo que ha subido desde mínimos de marzo puede ser dolorosa ¿no? esa corrección y eso no significaría que a largo plazo McDonald's no seguirá siendo un valor alcista interesante entonces creo que no no está ahora con buen punto de entrada aunque no está lejos de la media lleva mucha subida desde el mínimo y pues no creo que sea una oportunidad muy clara de entrada me parece un mantener claro una buena compañía y un valor interesante a vigilar después de correcciones fuertes o consolidaciones largas resistencia en 237,77 dólares soporte en la media ascendente en los 201,62 200,76 174,74 y 162,88 dólares y seguimos Nike pregunta de Miguel que me pregunta por Nike que es una compañía fabulosa y que es un valor que puedes tener en tu cartera o podríais tener en cartera ¿no? he sido bastante pesado también con Nike ya sabéis que es un valor que me gusta mucho y además aquí se ha producido algo similar a lo de Adidas ¿no? solo que aquí quizá fue más violento ¿no? más vertical con una subida de un 15% tenemos la ruptura de un movimiento lateral con lo cual ahí te avisa de que viene otro tramo de subida además ese gap alcista es de ese tipo de gaps que tardan en cerrarse o no se cierran nunca o se tarda mucho en cerrar con lo cual todo apunta a la continuidad de las subidas en Nike objetivo mínimo 167,04 dólares está en subida libre sin resistencias y con soportes en la media ascendente en color morado en el hueco alcista de 133,60 y en la parte baja de ese movimiento lateral en 124,87 dólares 124,87 dólares es un valor con el que he sido muy pesado varias veces pero el periodo donde fui más pesado con el valor porque estuvo tres años sin hacer absolutamente nada fue este periodo aquí nos cansamos de repetir que nos parecía una muy buena oportunidad de inversión Nike fijaos que luego ha dado una oportunidad casi a esos precios recientemente hace poco más de un año con la crisis sanitaria en marzo del año pasado y ahí dibujó un doble suelo encima ahí te avisó después de una caída fuerte de un cambio de tendencia y encima lo activó con un hueco de escape alcista que fijaos que ese gap todavía sigue abierto no sé si lo cerrará algún día pero tened cuidado porque a la hora de formaros es muy importante que elijáis formaros con gente que lleve muchos años en esto de los mercados en mi caso yo llevo 18 años mi compañero Albert lleva 25 creo recordar o 26 incluso creo que acumulamos ya bastante experiencia invirtiendo en los mercados Bolsa General que es nuestro proyecto para ayudar a inversores pues ya tiene una experiencia muy pues yo creo que ya muy dilatada llevamos desde el año 2007 desde febrero de 2007 ayudando a inversores con lo cual ahí hay mucha hemeroteca donde ver lo que hemos hecho hasta ahora si hay alumnos contentos o no los hay ya son muchos años y tened mucho cuidado porque yo a veces escucho me viene gente y dice David yo es que me estoy poniendo bajista ahí en Nike porque hay un hueco y lo va a cerrar y entonces a lo mejor se pone bajista aquí en Nike porque este hueco lo tiene que cerrar y yo le pregunto pero ¿dónde sacas que ese hueco lo vaya a cerrar? me dice no, es que todos los huecos se cierran y entonces yo me presino me presino y digo ¿dónde has aprendido eso? porque eso es mentira hay gaps que no se cierran nunca hay huecos abiertos a día de hoy de los años 60 de los años 40 de los años 30 de los años 80 de los años 90 ¿qué estás esperando? 80 años o 90 años a ver si algún día se cierra ese gap entonces eso no tiene ningún sentido al revés incluso hay huecos que te avisan de que el de que el movimiento va a seguir entonces precisamente aquí Nike te está avisando que va a seguir subiendo aquí también y recientemente aquí también y aquí también fíjate cuántos gaps va dejando avisando de continuidad de la subida es lo contrario exactamente a lo que me plantea algún inversor y dice no, yo hice un curso de 2000 euros y los gaps se cierran digo yo pero a ti te están engañando o sea tú no has aprendido nada eso no es verdad pues que además es tan fácil eso de detectarlo como pues abrir un gráfico y ir hacia atrás y ver si hay huecos sin cerrar y encontraréis miles y miles y miles y miles y miles de gráficos o sea el que diga eso tiene que ser alguien que no abre gráficos que no trabaja nada que no le dedica esto ni 10 minutos porque en 10 minutos te darías cuenta que hay un montón de huecos que no se cierran vale entonces formaros con gente que sea seria vale gente que sepa lo que hace si no pues pues es como es tirar el dinero prácticamente eso claro es peor que tirarlo porque te está perjudicando si luego operas eso encima te va a costar más porque vas a perder más dinero entonces tened mucho cuidado con ese tipo de cosas que no son verdad tenéis que que entender que hay varios tipos de huecos que cada hueco hay que saber interpretarlo porque hay un hueco de escape hay otro de continuidad hay otro de agotamiento hay muchos tipos de hueco bueno vamos a seguir visto Nike con muy buen aspecto y soportes en los niveles comentados ¿no? vamos a seguir más preguntas Davita pregunta de José vamos a ver esta compañía porque no la hemos analizado mucho si no me equivoco la lleva Warren Buffett ¿no? y es del sector salud venga vamos a verla yo no me conozco todas las empresas pero más o menos unas 2000 sí que sé a qué se dedican sí que sé si son buenas o no tengo un Excel con muchas compañías y más o menos esas 2000 que tengo en el Excel son 1900 y algo creo pues esas las tengo más o menos fichadas ¿no? es verdad que no las analizo las actualizo constantemente pero sí que sé más o menos cómo van bueno Davita sector de salud tiene pendiente un tercer impulso aunque los terceros ya son menos fiables que los segundos el segundo que comentamos lo cumplió muy bien y ahora tiene un tercer objetivo 145 dólares no tiene mal aspecto para mí es un mantener primer soporte en la media ascendente que casualmente pues cada vez que llega a la media es soporte pues de momento y mientras esté por encima de la media y cada vez que llega a la media pues está actuando de soporte pues es un mantener es casualidad no vayáis a pensar que el análisis técnico funciona simplemente cada vez que miramos gráficos estamos viendo miles de ejemplos donde esto ocurre pero será casualidad porque por ahí hay gente que no dedica ni medio minuto a mirar gráficos ni analizarlos y dice que no que esto no funciona entonces le voy a hacer caso a ellos y no a estar 10 horas diarias estudiando gráficos desde hace 18 años eso le voy a dar menos importancia entonces bueno tenemos resistencia en los 124,88 y en los 126,83 y soporte la media ascendente en los 105,08 y en los 98,55 98,55 dólares de momento no hay ninguna señal de debilidad sería un valor que se podría mantener en cartera ese sería el resumen en cuanto a Davita así que anotamos Davita seguimos Farmamar la tienes analizada yo creo que fue en este vídeo ¿no? sí, al principio creo que hemos comentado Farmamar si no me equivoco déjame ver si fue en el de hoy sí, fue en el de hoy al principio o sea que que te miras le puedes dar hacia atrás al directo y te lo miras es de los primeros valores que hemos analizado a ver venga vamos a continuar Tencent Music pregunta de a estas les están dando duro a las chinas de crecimiento algunas les han dado durísimo y Tencent Music es una de ellas pregunta de John Ander venga pues anoto Tencent Music y vamos a verlo a ver Tencent Music ticker T-M-E si no me equivoco vamos a ver Tencent Music comportamiento nefasto y aquí hay algo muy peligroso que es que aquí se dieron vendieron a Mansalva Tencent ahí hubo una salida brutal y yo creo que todavía no sabemos el motivo yo tengo miedo en cuanto a acciones chinas de que el motivo sea de que va a haber una guerra muy cruda entre Estados Unidos y China y van a deslistar a empresas chinas y que esta pueda ser una porque se nos vendió recordaréis que la caída de las acciones chinas había sido por la quiebra de un family office llamado Achegos Capital de hecho tienes un vídeo donde lo explico y como sé que a muchos os cuesta ir buscando estas cosas aunque a mí me lleva encontrarlo 20 segundos pues seguramente si os digo que hay un vídeo no vais a ir a verlo con lo cual os lo voy a poner en el enlace en el chat para que el que quiera verlo que se lo mire y no tenga que dedicarle ni 10 segundos a buscarlo así que voy a poner Archegos ahí os explico muchísimas cosas también porque os explico que es un family office que es un GESFAN que son que le pasó a este a este family office y que pasa con las acciones chinas y eso todavía sigue coleando el tema de las acciones chinas siguen sufriendo así que ahí tienes ahí te lo acabo de dejar en el chat del directo ese vídeo también sobre la quiebra de Archegos Capital hay tanto contenido en el YouTube que seguramente hay mucho contenido de valor que igual os habéis saltado y es creo interesante que lo veáis entonces claro nos decían que se había hundido por eso pero si solo es por eso pensadlo si solo fuese por eso ya tenía que haber recuperado y sigue cayendo más todavía con lo cual aquí algo raro está pasando es verdad que cotizaba pues a unos ratios un poco exigentes quizás máximos pero es que ha caído de 32 a 13 o sea que son caídas muy duras no se le encuentra suelo al valor ya habíamos dicho que se estropeaba mucho el gráfico al perder este nivel muchísimo el gráfico y sigue sin haber ninguna señal de giro ahora mismo solo mejora Tencent Music solo mejora si supera 16,53 dólares 16,53 mientras no supera este nivel no hay nada que hacer aquí valor débil caída brutal y con el temor de que pueda estar descontando algo negativo muy negativo porque si solo hubiera pasado lo de Archegos Capital vale, perfecto aquí liquidan todas las posiciones y luego recuperas rápidamente porque el precio se habrá puesto barato si solo cae por eso pero es que sigue cayendo entonces aquí hay miedo o bien a una multa brutal por parte del gobierno chino pero yo creo que tiene que haber más incluso que eso yo no sé si hay miedo de que esto acabe con deslistamiento de algunas acciones chinas no lo sé pero lo que sí sé es la ración del precio y a día de hoy habría que esperar a que rompa 16,53 para que el gráfico vuelva a mejorar valor ahora mismo a no tener en cartera si te lo estás pensando yo no compraría Tencent Music hasta que no haga un suelo si hiciera un suelo pues a lo mejor podría ser interesante pero es que está pasando en muchas chinas es que no está en Tencent Music mira, os voy a hacer un repaso rápido para que veáis valores de este perfil chinos de crecimiento mirad como están venga, vamos a ver unos cuantos pero si no parece que hablamos de una compañía en concreto venga, vamos a Auto Home Auto Home venga, más vamos a Douyu vamos a Douyu vale ya lo tenemos hoy cae un 14 vamos a Uya venga, vamos a Uya también venga, Uya aquí lo tenemos venga, vamos a Tal Education también vamos a Tal Education decirme cómo veis los gráficos de estas compañías chinas qué tal los estáis viendo Tal Education aquí lo tenemos incluso una compañía del nivel que tiene Alibaba que es una compañía excepcional mirad que racha lleva o sea, es que hay un una prima china digamos hay una prima negativa ahora mismo que es cotizar en China ya seas buena empresa mala empresa la mayoría hay algunas que se escapan y aún así suben y son chinas pero hay un número de empresas chinas sufriendo enorme hemos hecho un repaso de algunas entonces hay que exigir que frene que pare la purga y mientras no pare la purga yo no incrementaría en China esperaría que haya alguna formación de suelo importante a nivel general en todas las empresas chinas bueno, vamos a seguir sí, ya lo comenté que Alibaba si rompía el soporte clave pues sería para no estar en cartera y que de momento pues el soporte clave el mínimo anterior pues es el que es y de momento no lo ha perdido esa es la pero vamos si ya has hecho nuestro curso simplemente aplicarlo explicado en nuestro curso de mínimos crecientes hay el apartado de stops no os gustó el apartado del tema 15 del curso bolsa general donde explicamos maneras de poner stops donde hay que poner los stops a la hora de una operativa y damos diferentes posibilidades yo creo que ese es un buen tema ¿no? de para saber dónde se hay que ir poniendo los stops ¿no? porque es verdad que yo aquí en YouTube doy mucha información pero vamos el curso el curso es otro nivel ¿no? el curso se da muchísima información de valor y de hecho pues no paráis de recomendarlo el boca a boca está funcionando muy bien gracias de verdad a todos los que en YouTube siempre estáis poniendo recomiendo el curso a los demás a los que estéis dudando no dudéis no os arrepintáis de tardar demasiado en hacerlo como me arrepentí yo o sea que muy agradecido con vuestra respuesta venga vamos a seguir Talgo pregunta de DP bueno venga pues vamos a ver Talgo voy a anotar aquí que hemos visto también algunas compañías chinas así de pasada no solo hemos visto Tencent Music hemos visto unas cuentas chinas y vamos a ver Talgo una española mercado continuo español y compañía que está en tendencia alcista de hecho lo normal es que pueda seguir subiendo tiene un objetivo pendiente 5,60 pero tampoco está sobrada de fuerzas tiene muchas resistencias por el camino yo a largo plazo no invertiría en Talgo a día de hoy pero en el corto plazo de momento está alcista mientras esté con la media ascendente y mientras no pierda este mínimo anterior soporte clave aquí 4,05,5 4,05,5 mientras no pierda ese nivel de momento podría ser un mantener es verdad que tampoco está sobrado de fuerzas pero mantiene un segundo alcista hacia 5,60 mínimos y máximos crecientes y media ascendente o sea que tampoco en el corto plazo de momento no está tan mal y resistencia 5,13 6,30 6,30 y 6,42 así que bueno de momento mantener tiene soporte también en 3,85,5 venga vamos a por más además habéis superado los 500 likes ya así que bien por esos bolsistas de éxito a esos más de 500 likes que habéis dado así que de momento solo ha habido una vez en toda la historia de estos directos de los martes en que no habéis superado el reto de los 500 bueno vamos a seguir estáis ya casi 600 ahora mismo conectados es una barbaridad vamos a ver ahora bueno Luquiz Martín es que la hemos analizado hace poco si te parece vamos a ver otra la recomendamos Luquiz Martín del sector de defensa hace ya unos cuantos meses de que estaba barata y tenía buen aspecto y bueno ha subido bastante es un valor interesante si supera máximo se activa un nuevo objetivo pero bueno digo para no repetir siempre los mismos valores los mismos valores nada vamos a ver Bristol Mayers Skip que ya no me da tiempo Haldón creo que era no me dio tiempo a leer muy bien el nombre porque va muy rápido perdonad vamos a ver Bristol Mayers vamos todavía a estar un rato más son ya las 7 y media así que pronto habrá que ir terminando pero venga vamos a hacer un esfuerzo extra estar un poquito más porque habéis cumplido yo de verdad hoy me esperaba que os conectaréis no sé 470 480 pero que os hayáis metido 600 de manera simultánea a lo largo del vídeo muchos más pero de manera simultánea 600 un martes de verano pues en julio ya pleno mes de julio la verdad que no me esperaba batir las cifras de la semana pasada o sea que por eso pues nos estamos haciendo este extra de quedarnos un poquito más bueno aquí lo que vemos en Bristol Mayers es que tiene pendiente una estructura lo normal es verdad que es una estructura un poco cogida con pinzas está un poco dañada pero bueno el objetivo sería 71-68 perdón y tiene mínimos crecientes porque la sucesión fijaos voy a quitarle todo el ruido de líneas y fijaos que es bastante clara la sucesión de mínimos crecientes tanto en el largo plazo es un valor que lo ha hecho bien como ahora fijaos en el corto plazo como se detecta muy claro mirad voy a ir dibujando como va haciendo mínimos y máximos crecientes entonces de momento es alcista media 200 en fase ascendente la media sube pues más o menos desde aquí que la media sube y de momento podría ser un mantener sí que tampoco le veo un gran atractivo ahora mismo no es como en Amazon que ha roto una consolidación en la sesión de hoy y se activa un objetivo y el timing parece muy bueno aquí sí mantener un valor que está alcista pero no veo una estructura tampoco clarísima ahora mismo no tiene mal aspecto incluso aquí puedes marcar una especie de perdón esto no es lo que quería poner quería poner esto aquí incluso puedes marcar una especie de doble suelo estaría activado o sea no pinta mal pero tampoco lo veo muy muy claro no la veo con una fuerza tremenda a mí es un sector que me gusta mucho y creo que ahora lo va a hacer bien pero tengo otras compañías me gusta más por ejemplo Regenero Pharmaceuticals Novo Nordis como sabéis entonces bueno sí pero sí pero no es decir es un valor que está fuerte y alcista pero quizá claro al final tienes que elegir en esto no va si abro mil gráficos a lo mejor encuentro 500 valores alcistas bueno ahora más porque el mercado está muy fuerte quitando algunas chinas pues casi todo está subiendo pero claro no puedes comprarlas todas no puedes comprar mil valores ni 3.000 ni 500 siquiera ni siquiera 200 entonces tienes que filtrar filtrar y filtrar y yo intentaría escoger los mejores y quizá hay pues hay compañías que me gustan más pero bueno no tiene mal aspecto primer soporte en la media ascendente luego tendría soporte en 62.76 61.06 57.74 o 55.19 dejarme que anoto Bristol Myers que no me olvide y venga vamos a ver incluso alguno más aunque ya son las 7.30 pasadas Novartis pregunta de Miguel venga vamos a ver Novartis también sector de salud hoy está quedando un poco de sector salud el de hoy Novartis aquí lo tenemos bueno es una compañía interesante da la impresión de que está haciendo lo mismo que en su día hizo Novo Nordisk que en su día hizo Roche es decir consolidar un poquito descansar un poco aburrir un poco a los impacientes incluso echarlos a los impacientes y ahora viene un nuevo tramo de subida entonces ya está ya está en marcha un posible nuevo tramo para volver a máximos y seguramente superarlos tiene solo resistencias en 86.90 francos suizos y 89.50 francos suizos y soporte en la media ascendente en los 77.42 74.62 y 67.80 dólares 67.80 francos suizos un mantener me parece un claro mantener tampoco está muy lejos de soportes que a veces vemos valores disparados y os digo que el timing es horrible y tal aquí tampoco está tan tan mal el timing pero bueno tampoco está justo ahora en el soporte y apuntado Novartis venga voy uno más todavía venga a ver quién es el afortunado que le toca el último de los de los análisis mira te iba a tocar a ti José pero es que me estás comentando una compañía que es del mismo sector que esta entonces es que no quiero que llevamos ya muchas del mismo sector venga Electronic Arts para cambiar un poco de sector pregunta de Manu venga pues has tenido mucha suerte muchísima suerte Manu entre casi 600 personas y nos vamos a ver Electronic Arts ticker EA EA Sports compañía que está en un sector que me gusta mucho que es el de videojuegos quizá hay algunas compañías del sector que me gustan más pero bueno no deja de ser un título que está fuerte y alcista es verdad que ha subido mucho desde que la pusimos de ejemplo por ese doble suelo en el canal de Youtube incluso lo compartimos gratuitamente esta estructura y luego tuvo una corrección que justo se frenó que casualidad para el que no crean el análisis técnico claro es casualidad se frenó prácticamente ahí en el 61.8 de la subida y bueno técnicamente tiene un objetivo alcista pendiente que lo puede llevar a zona por encima de 170 dólares y soporte en la media ascendente que en las últimas correcciones se ha frenado ahí como podéis ver ahí tiene un primer soporte en los 135.59 en los 126 17.02 y en los 109.74 109.74 así que bueno resistencia es verdad que tiene en los 150 un poco por debajo 150 dólares pero de momento está alcista ese sería el resumen incluso con un objetivo pendiente activado que lo puede llevar por encima de 170 dólares así que bueno no me disgusta Electronic Arts aunque prefiero otras del sector y bueno pues agradeceros a todos el estar ahí un martes más ahí al otro lado ya sabéis que nos podéis seguir por cierto que no se me olvide y os lo pongo ahora en el chat del directo tenéis la oferta del curso que caduca pronto pero es una oferta que lanzamos de inicio de verano para el que quiera aprovechar el verano para formarse que creo que es una buena idea aquí lo tenéis os ahorráis un 17% de descuento por cierto es acumulable al bono o sea podríais incluso ahorraros 250 euros del curso juntando el bono con esta oferta del 17% o sea una locura os voy a poner el enlace de la oferta para que lo tengáis también ahí para que luego dentro de un mes nadie me diga David es que no me la salté la oferta se me pasó o tal así el que esté interesado en formarse y aprender y dar un salto de gigante en su formación pues que no tenga excusas venga os lo pongo os lo pongo aquí en el chat también del directo el enlace con toda la información de la oferta el que quiera aprovechar el verano creo que es una buena época para formarse con nosotros tenéis por cierto porque a veces me lo preguntáis David el temario del curso mira entráis entráis aquí en curso para invertir y aquí aparte que hay un vídeo explicativo y tal opiniones de clientes reales porque hay cientos y cientos de clientes que han hecho nuestro curso y tenéis aquí el enlace con el que os podéis bajar el temario donde puedo ver los contenidos del curso puedes descargar el índice del curso pinchando en este enlace pinchas y ya ahí tienes todo el temario del curso y bueno pues ahí os lo acabo de dejar en el chat del directo gracias a todos por estar ahí al otro lado probablemente la semana que viene no haré directo y nos podéis seguir en bolsagenal.es y en redes sociales en el grupo bolsagenal de linkedin en el facebook de bolsa general en el facebook davidgalambolsageneral en el twitter de empresa arroba bolsageneral en mi twitter personal arroba davidgalambolsa en el canal youtube davidgalambolsa en el instagram davidgalambolsa que hemos superado ya los 9.000 y cualquier duda que tengáis sobre nuestros servicios sobre cómo formaros sobre cómo dar un salto de gigante en formación y operativa nos podéis enviar un correo a bolsageneral arroba bolsageneral.es nada muchísimas gracias a todos y el vídeo de los stops está dentro del curso es el tema 15 el tema 15 del curso se llama stops y ahí pues explicamos varias formas de poner los stops aunque yo me guío sobre todo por los que explicamos de mínimos crecientes pero ese tema creo que es muy interesante está todo explicado con calma bueno pues nada muchas gracias a todos mucha salud y muy buenas inversiones bolsistas de éxito like suscribiros y campanita para no perderos ningún vídeo y compartidlo si os ha gustado que nos quedemos esta hora y media intentando aportar valor no perderos no perderos no perderos y ya